Bueno, Moncho, bueno, además del tema de Nick que hemos sabido en las pasadas horas, ¿el resto bien? ¿Algún problema? Bueno, no sabéis cómo está, sobre todo Álvaro, supongo que lo de Calaway va para todavía un poquito más de tiempo. Bueno, pues, discutiendo la mala noticia de la lesión de Nick, la buena es que Álvaro ha vuelto a trabajar de forma progresiva con el grupo, va a formar parte de la expedición, lógicamente su ritmo de competición está lejos de ser el ideal, pero bueno, va a participar y he hecho cosas con el equipo. Belía Dostas viaja, ¿lo ves preparado para, si es necesario, si es un estilo más oportuno que pueda, incluso jugar? Bueno, sí, es posible, le ha hecho un esfuerzo grande por integrarse durante esta semana, por aprender las cosas, lógicamente su bagaje aún es limitado porque una semana no da tiempo, pero en el caso de que fuera necesario podré jugar. Lo de siempre también cuando llegan a estas situaciones, Moncho, el parón, ya se sabía que le iba a ver, lógicamente, la copa, las ventanas, pero claro, venga de equipo en las dos últimas jornadas, no sé cómo valoras tú el hecho de tener que parar ahora en las situaciones del equipo. Lo cierto es que no lo valoro, lo tenemos ahí presente, pero es que ahora mismo tenemos un partido, pasado mañana todavía tenemos un entrenamiento que realizar y ahora mismo solo centrados en el partido. Después el parón por la copa y por las ventanas, bueno, nos organizaremos como hacemos habitualmente, para entrenar, para trabajar, para volver a la pista en las mejores condiciones, pero bueno, son las normas que hay, son las mismas normas para todos, nada que no hace. Vasconi, que también ha tenido mil problemas de lesiones, también ha tenido que acudir al mercado, con lo que eso también supone de cambio, siempre hay algunos cambios con los nuevos que se tienen que integrar en el equipo, pero que esta semana no gana por lo que no gana al Madrid en el Wiffing Center, allá que ganan al Asbel, ¿cómo los ves, no?, a pesar de todas sus dificultades y que están con vosotros empatados a triunfo solamente. Pues los veo como son ellos, son un equipo muy peligroso, muy físico, con mucha calidad en los jugadores que tenían y los que ha incorporado, ¿no?, porque tanto Criston como Dragic son jugadores ya con mucho bagaje y que, bueno, se han adaptado perfectamente a lo que les pide el entrenador y, bueno, si es una desventaja, por un lado, a lo mejor no poder tener tantos entrenos o con el equipo, también es una ventaja la competición, ¿no?, porque eso hace que los jugadores, bueno, se adapten a toda velocidad, no sigo viendo tan peligrosos como siempre y la mejor muestra es lo que tú has dicho, ¿no?, el partido que hacen en Madrid o la victoria a Pavo-Juante ayer frente a Asbel. Muy bien, ¿qué ADN Baskonia mantiene a pesar de los problemas? Pues defender muy bien y correr mucho, solo primero, y son, pues, uno de los mejores, incluso en el rebote de ataque de la liga, ¿no? O sea, yo sumo las individualidades que normalmente tienen, ¿no?, solo ver la plantilla de jugadores que tienen, pues ya está, ¿no? Senghelia, Sils, tres centers grandísimos, Stauskas, Matt Janning, ahora mismo con Criston en el point guard, Janning haciendo el segundo point guard o Sely García, les veo que son jugadores que, un equipo que explota muy bien las características individuales de sus jugadores, que es un equipo que defiende y que corre muy bien, y repito, yo creo que ahí en la transición defensiva y en nuestra fortaleza, en el rebote, pues seguramente por ahí pasé muchas de nuestras opciones de victoria. ¿Les cuesta quizá un poquito, bueno, a muchos equipos, ¿no?, pero cuesta quizá un poquito correr para atrás? Bueno, pues no diría eso, yo no diría eso de que les cueste especialmente, ¿no? Bueno, yo creo que corren muy, muy, muy bien para adelante y yo no diría que son malos en la transición defensiva del segundo. Para ganar en una cancha como West Arena y a un rival como Vasconia, hay que estar en la línea en los dos últimos partidos, estar bien en el rebote, estar atentos en las pérdidas y, lógicamente, tener el día ahí y seguir metiendo, claro. Pues ya está. Es que, para frasearte, tenemos que estar muy bien en las pérdidas, para que no puedan correr, porque pérdidas contra Vasconia significa sacar de fondo, tenemos que estar muy bien en el rebote para que ellos no tengan segundas opciones, pues es un equipo muy, muy, muy bueno y está demostrado además que es un factor definitivo en las victorias de las derrotas y, lógicamente, para batir un equipo como Vasconia tienes que meter a aquellas que tengas. Álvaro, el que ya ha entrenado, va a entrar en la convocatoria, va a ir a casa bien y eso va bien. Lo de jugar no va a depender un poco... Bueno, pues que jueguen es algo que decidiremos más adelante, pero los 12 jugadores sanos son los que van a formar parte de la expedición. El hecho de que vuelva el down, volvería más al 4, ahora ya se ha dado un buen resultado la opción de 3, que va a seguir un poco... La polivalencia del equipo tiene que estar en margen de esos factores. Álvaro es un jugador también muy polivalente, no solo puede jugar en el 3, puede jugar en el 2. Entonces, bueno, las armas que tiene equipo siguen siendo las mismas, como el velado que puede hacer el 4 o el 5, Mike el 3 o el 4. Bueno, tenemos escoltas que hacen el 1 o que lo están haciendo, como veis, y esas estructuras del equipo no varían. Bueno, lógicamente la llegada de nuevos jugadores siempre implica que cambien roles o no, o que se mantengan, pero bueno, eso es algo que veremos en el futuro. Por ejemplo, no sé si particularmente en este partido, con carácter general, si juega el 3 podéis tener tres tíos grandes más cerca del aro, ¿no? Sí, Mike ha jugado en el 3 o en los últimos partidos y es algo que puede seguir haciendo. El equipo rival, Polonaro, por ejemplo, que es un 4, ocupa muchas veces la posición, o en ocasiones ocupa esa posición de 3, ¿no? Entonces, bueno, pues también sería un argumento más para que pudiera jugar Mike el 2. Vosotros, que las estadísticas acotáis, ¿notáis que cuando está el al 3 mejora sustancialmente el rebote? Hay cosas que hacemos mejor y otras peor, pero prefiero guardármelas para mí. Masconi ha habido cambio de entrenador, pero la verdad es que la filosofía sí que es parecida, ¿no? Pero Assovich y Ivanovic juegan partido, o esperas un equipo bastante, bueno, aparte de por los cambios, claro. Yo creo que juegan diferente, juegan diferente y porque cada entrenador tiene su estilo, tanto defensivo como ofensivamente, son equipos diferentes. Pero, bueno, yo creo que la última parte de la pregunta es con la clave, ¿no? Lo que cambian son los protagonistas, ¿no? Al margen de los estilos de los entrenadores, lo realmente importante son los jugadores, muchos que se mantienen, pero, bueno, nos ha cambiado la dirección del equipo porque los bases que estaban ahora no están, ¿no? O está Enrin, o está Bildoza, como bien dices, y ahora mismo está Cristóbal ocupando un mayor número de minutos, o la incorporación de Dragic en el perímetro también, bueno, pues, jugadores nuevos con características nuevas, bueno, pues, hacen que el juego varía. Que alargue más las posiciones, que no puedan hacer tiros rápidos. Es un equipo que pese a correr muy bien, no es un equipo que juega en muchísimas más posesiones que nosotros, bueno, es más, jugamos las mismas, ¿no? Y ellos han sido capaces de ganar a ritmo alto, a ritmo bajo. Yo creo que tiene que ver, más que con el ritmo del partido, pues, con estos factores que antes desgranábamos, ¿no? Como es el rebote, el limitar los puntos encajados en el contraataque, con las pérdidas fundamentalmente. Yo creo que esos dos factores son los factores principales. Aunque ya vamos un momento, Meliauska se está un poco respondiendo a lo que esperabais. Sí, con el análisis que implica el que solo lleve una semana con nosotros, ¿no? Pero si es un jugador inteligente, si es un jugador esforzado, que es un esfuerzo físico y mental grande para adaptarse al equipo, pero lógicamente lleva cinco entrenamientos con nosotros. Cinco entrenamientos son muy pocos frente al resto de los compañeros que llevan muchos meses, ¿no? Pero puede ser cierto que las expectativas que teníamos está cumpliendo con la otra fase. Al margen del partido, llega ya la Copa de la Ventana. ¿Tenéis ya planificado un poco cómo lo hais hecho en los entrenamientos? Sí, sí. Sí, entrenaremos como colectivo durante la primera semana, la semana de la Copa. Tendremos para un viernes, sábado y domingo. Y la siguiente semana, cuando los jugadores se vayan a las ventanas, por la distribución. Y lógicamente, la naturaleza del trabajo será diferente los primeros días de la semana, porque muchos de los jugadores irán con sus selecciones. Y a final de semana volaremos tres días hasta la incorporación del resto de los compañeros.